La Diputación de Cádiz celebra desde 2016 el Encuentro Orquestal Cádiz-Suena. Participa en este programa alumnado de los cuatro conservatorios profesionales de la provincia, los de Cádiz, Jerez, Algeciras y La Línea. Jóvenes músicos que se forman en instrumentos de cuerda frotada, violín, viola, contrabajo y violonchelo. Los estudiantes seleccionados reciben una intensa preparación en el bosque, en la Sierra de Cádiz. Han vuelto con ganas y con un plus de seguridad ante las circunstancias de la pandemia. En el verano de 2020 el COVID canceló el Cádiz-Suena. Ahora renace un encuentro orquestal que incluye tres conciertos protagonizados por los alumnos y otros tres por sus profesores. Tenemos un programa de la semana diseñado para que los alumnos estén desde por la mañana, desde después del desayuno hasta incluso después de la cena. Tenemos actividades, o sea, va a haber ensayos seccionales en un principio, después se alternan con ensayos de orquesta y después de la cena, cada noche hay una conferencia, una charla-coloquio con alumnos, con los alumnos, en la cual cada los cinco profesores de Torte en Semble vamos a hacer tres conferencias los tres primeros días. Después el jueves por la noche, después de cenar, tocamos los profesores, que es un concierto que hacemos siempre altruistamente para los alumnos y para los ciudadanos del bosque, todos los años, por añadidura, para que los alumnos nos vean a tocar a nosotros y después, pues, el viernes ya por la noche tocan ellos, después de cenar. Esta semana nos están metiendo una paliza todo el rato, no paramos de tocar y al final te acabas poniendo en la piel de un verdadero músico, no los que se hacen llamar músicos, sino los que son verdaderos músicos que al final acaban estando entre ocho y diez horas al día ensayando. Al final acabas entendiendo muchas cosas y en una semana se aprenden mucho y se vuelve muy intenso todo. Y donde no hemos escatimado en esfuerzo para que este sea un encuentro seguro al 100%, donde todos y cada uno de los alumnos que participan en este encuentro se les ha solicitado previo asistencia, antes de antígenos, con 24-48 horas de antelación. No se conoce otra iniciativa de estas características financiada con dinero público a nivel, no solo ya provincial, autonómico, sino a nivel nacional. Somos pioneros en esta iniciativa, que ya cuenta con cinco años a sus espaldas. Que es un esfuerzo que no vea, porque estamos todo el día tocando, no nos separamos ni del instrumento, pero al final todo merece la pena y lo pasamos súper bien tocando en la orquesta. Pues es un poco incómodo tocar con la mascarilla puesta, pero hombre, para lo que es, es mejor ir y tocar con mascarilla que directamente no ir. Para nosotros poder acercarles estos eventos, la cultura, a nuestro pueblo es una oportunidad increíble. Además de que nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar de esta semana, de este evento cultural, hacemos que los visitantes tengan un atractivo más y bueno, así poder venir al bosque por otro motivo más. El que viene y ve esto, repite. Al final el evento cultural trasciende de ello y acaba siendo también un atractivo turístico y acaba siendo un elemento más que permite que la rueda de la economía, del turismo bosqueño, pues siga rodando. Y ahora hace mucha más falta que nunca. Es como lo que nunca te enseñan realmente sobre la música, que básicamente, o sea, expresarte tú a través de la música y encima hacerlo en compañía, lo que es con más gente, que hacen muchos amigos y totalmente nuevo, una nueva experiencia y que me está sentando genial. Para mí es una gran forma para motivarte durante el curso, para seguir aprendiendo, para ver aquí que hay gente mucho mejor que tú y que siempre hay un gran proceso para llegar a tener el nivel que tienen nuestros profesores. Yo pensaba que no iba a dar tiempo a montar todo el repertorio, pero que con esfuerzo y trabajo, pues da tiempo a todo. Hoy se lanza desde la provincia de Cádiz un mensaje de una juventud sana, comprometida, que antepone, como digo, su formación para ser más y mejores personas en el presente y en el futuro y un compromiso, además, en un ámbito tan castigado como el de la cultura durante todos estos últimos años. Para la Diputación Provincial es un verdadero orgullo poder compartir este quinto encuentro. El año pasado, a consecuencia de la pandemia, no lo pudimos celebrar y si hoy estamos aquí es precisamente por eso, porque hay jóvenes comprometidos que han querido continuar su formación. No ha sido solo tocar y ya está, sino que, como dije antes, hemos estado con nuestros compañeros, nos hemos reído cuando estábamos en los tiempos libres y muchas más cosas. La verdad, el compañerismo es lo mejor que se puede aprender, aparte de la música. No lo van a olvidar, ensayos, risas, mascarillas, un profesorado de primer nivel, una violinista de talla mundial como Alessandra Konunova, el magisterio en la dirección de orquesta de José Ramón Hernández Bellido y el público del Bosque, de Ubrique o de Tarifa. Ha merecido la pena. De nuevo, Cádiz suena. Cádiz suena. Cádiz suena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!